Segunda temporada de la casa de los famosos Que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video Pues así como lo acaban de escuchar ya Galilea comentó Que el día de mañana uno de ellos se va a convertir en el primer finalista de la casa de los famosos Y todos explotan de la emoción El día de mañana Y pues bueno ella les anunció que el día de mañana Ya sea Mario, Arad, Gala, Karime, Agustín y Brigitte Estarán compitiendo para ganarse ese boleto dorado Pase directo para la final del día 29 de septiembre Entonces todos están súper emocionados con esta noticia Ahí está Gali, les dice que si están emocionados Ellos comentan que sí obviamente Y no solo eso también lo que comentó Galilea es que el día de mañana va a entrar Facundo a la casa Mañana va a entrar Facundo Este seguramente va a entrar a dar o a colocar ese maletín con los 4 millones de pesos Ahí está ya lo dijo también que una visita muy especial Y es nada más y nada menos que la de Facundo Esta ya lo dijo Galilea el día de mañana Entra Facundo a la casa Para que estén al pendiente Como les digo seguramente va a ser en la gala Y seguramente va a entrar a a dejar ese maletín con los 4 millones No sé yo presiento eso, yo siento eso O creen que lo hagan hasta la siguiente semana Bueno en caso de que entrara a que otra cosa podría entrar Únicamente de visita Ya lo estaremos viendo mañana Esa entrada de Facundo a la casa de los famosos Obviamente va a ser inesperada Hubiera estado bien que entrara Que hubiera entrado cuando estaba este Adrián Marcelo Y que Facundo le hubiera dicho ahí sus cosas Yo creo que Facundo se hubiera sido de los que podía confrontarlo Y decirle de todo Yo creo que Facundo si lo hubiera acabado ahí con algunas frases Pero bueno por alguna cosa u otra No sucedió Hubiera estado perfecto que la producción hubiera hecho eso Pero bueno mañana entrará Veremos que mensaje le da ahí a los famosos Y pues nada Esa fue la noticia De Gali hacia los famosos de la producción para los habitantes De que mañana Es la prueba del primer finalista oficialmente Entonces bueno ya esperaremos a ver De que trata la prueba Si es de suerte Si es de habilidad Que van a realizar Como lo van a realizar Ya lo estaremos viendo el día de mañana Pero bueno déjenme saber que opinan En los comentarios Suscríbanse al canal Dejen su like Compartan Allí están todos los chicos Llenos de harina La casa fue un caos Después de lo sucedido Después de esos huevos que se estuvieron aventando Pero bueno Suscríbanse Dejen su like Compartan Con sus amigos Que opinan De esta eliminación Y bueno Agustín está fuera de la casa El solito Solo solito Solín Viendo al infinito Sin saber Que está pasando Y bueno Suscríbanse Vamos a estar Leyéndolos En estos momentos